Siempre que alguien del equipo vaya a la selección, yo creo que sobre todo es un premio para él, por supuesto, pero yo creo que todos nos sentimos de alguna manera involucrados. Igual que él, estoy seguro que se siente agradecido hacia nosotros, porque de alguna manera él ha conseguido un sueño y también llega por el trabajo de todo el equipo y estoy seguro de que el hecho de que estemos líderes ha facilitado un poco las cosas. En ese sentido, yo creo que es muy merecedor de la llamada, ya lo había sido antes y al final cuando mantienes una línea de juego y eres tan regular y mantienes un nivel tan alto, pues bueno, puedes pensar que un par de veces has merecido ir, pero no se ha dado la circunstancia, pero al final pues acaba llegando y bueno, yo creo que en el caso de Mario era cuestión de tiempo y bueno, en el plano personal también es un muy buen amigo mío y me alegro muchísimo por él, como compañero y por supuesto como amigo también. Ya te digo, nosotros, nuestra idea es ganar cada partido, sacar los máximos puntos, como es obvio, y bueno, si estamos líderes pues yo creo que es un plus y bueno, desde luego que da muchísima satisfacción el verte en la clasificación a estas alturas, porque ya son siete jornadas y bueno, no es casualidad, desde luego. Yo creo que todos pues un poco de reojo miramos lo que hacen estos rivales, que a priori son los más directos y por supuesto nosotros somos ambiciosos. A mí tampoco me gusta hablar de un objetivo en plan Champions o no, pero bueno, lo que sí es verdad es que no está pendiente de lo que hacen rivales como Valencia o Sevilla, nosotros ya te digo, es pronto para un poco analizar si vamos a estar ahí todo el año, pero desde luego que la ambición la tenemos.